Música Buenas gente Como verán Ha salido un nuevo evento para conseguir Un nuevo evento para conseguir Un nuevo evento para conseguir La rápida Pero como siempre la rápida no se tira duro Realmente aún no puedo crecer ya Con el 2.12 disparo a hacer una Tierra externa Vamos a darle Vamos a conseguir una Si tiene una suerte Con un poco de amante Y no quiero Y ese momento ya lo tengo Un nuevo evento Sobre la caja de técnicas Ciro porque no tengo Tierra externa Cuarto Ciro Como quiera ya la tengo Ese barrio también lo tengo Esa barrio también lo tengo Esa barrio también lo tengo 300 diamantes Ciro gente Una patineta que nunca voy a usar en mi vida Este paráquia tampoco No voy a usar en mi vida Pero ese barrio también lo tengo Pero ese barrio también lo tengo Pero ese barrio no lo tengo Pero por qué dice así No No intento disparitar Pero que no lo tengo Y el último tiro la escopeta los pandy pero es el de tarrochita el diseño de los atributos también me gustaba más o menos 2000 diamantes 2100 diamantes creo pero esta belleza gente vamos a colección mostrar las escopetas y acá elegimos a una de las mejores del juego esta la verdad que servía mucho pero todo le decía disparo la verdad que todo se dispara se dio nueva recarga y no se ha hecho gente y por fin la gente la gente ahora que se ve la gente se ha hecho el diseño y los atributos aún son más gente gracias pero hay que ver si la probación la significatoria pronto suerte hasta la próxima no 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 no